Háganme un lindo favor, vayan a apoyar a B0429 que tiene muy lindos dibujos y que de verdad valen completamente la pena, apenas está empezando pero es que se le ve mucho talento, de verdad es que se le ve bastante bien sus dibujos, vayan el link en la descripción. Ay Bethesda, la famosa por crear juegos completamente rotos. Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mejor estar aquí con un nuevo videillo y estoy aquí con ni más ni menos de uno de los grandes videojuegos de Bethesda. Bethesda ha creado Fallout, ha creado The Elder Scrolls, pero hay que hablar acerca de ese juego tan grande y tan memorable de la saga The Elder Scrolls, Skyrim. Skyrim es un juego de verdad, sinceramente, es el juego más viciante que yo he llegado a jugar en toda mi vida, es un juego que literalmente te atrapa, te atrapa por todo, por todo lo que ofrece. Skyrim es un juego que tiene demasiados errores, y más con las versiones de PS3 y Xbox 360, les digo, tiene muchos errores en estas versiones y por eso recomendaría que lo jueguen en su último remaster o en versiones de PS4 o Xbox One, porque definitivamente en versiones de Xbox 360 o de PS3 el rendimiento es un poco malillo, hay demasiados bugs, hay muchos detalles gráficos que se pierden, hay un montón de cosas que definitivamente pasan en estas versiones, pero eso no me ha quitado que haya vivido una buena experiencia con este título. Básicamente en The Elder Scrolls puede ser lo que sea, es como si fuese una especie de mundo Souls, pero obviamente con un mundo abierto, obviamente Skyrim no tiene nada que ver ni con Dark Souls ni con The Witcher, pero se le llegan a comparar mucho como en esta pequeña tecnología de grandes juegos que son casi similares, seguramente por su fantasía y por su ambiente medieval o su ambiente también de fantasía. Pues bueno, básicamente Skyrim es de los juegos más viciantes que yo he llegado a jugar en toda mi vida. Es que definitivamente es un juego tan jodidamente bueno, tan mecánicamente hablando disfrutable, que es como que no quieres parar, no quieres parar de jugar, porque el juego te atrapa demasiado. A mí en lo personal, desde que empecé con el tutorial hasta que terminé con muchísimas horas de la aventura, se me ha sido un puro vicio, se me ha, de verdad, ha sido puro, puro, puro vicio, porque es que las mecánicas son tan simples, es como, es como Fallout, Fallout básicamente es un shooter, es un first person shooter, pero con distintas mecánicas diferentes que lo diferencian entre un first person shooter clásico, pero aún así llega a ser viciante, llega, no paras de jugar estos tipos de juegos, no paras de sentir esas experiencias, de vivir lo que te están ofreciendo. A mí en lo personal, Faro 3, Faro 4, Faro New Vegas, The Elder Scrolls, Skyrim, han sido juegos mecánicamente muy buenos. Sé que son simples, eso es verdad, no es algo como un combate muy profundo, pero aún así llega a ser bastante entretenido. Por ejemplo, en The Elder Scrolls puedes usar espadas, mallas, lanzas, muchos tipos, hachas, muchos tipos de armas, y también puedes usar las magias. Hay un montón de personajes en las cuales se puede interactuar y puedes hablar de ellos, puedes hacer literalmente lo que sea, puedes matar literalmente todos los NPCs del mundo, puedes ir a cualquier parte del mapa, a pesar de que muchas zonas solamente estén vacías, pero puedes interactuar con un montón de cosas, puedes robar, tienes obviamente las típicas mecánicas de interacción con los personajes en los juegos típicos de Bethesda. Tienes un mundo tan grande para explorar, distintas estructuras, distintas zonas, dragones, jefes. A pesar de que los jefes dragones no son la gran cosa, aún así llegan a ser bastante divertidos. El combate, todo, simplemente todo. Skyrim tiene sus problemas, eso es evidente, y lo he mencionado en sus versiones de PlayStation 3 y Xbox 360. Pero eso no quita que Skyrim sea un juego de los grandes y de los más memorables, con una banda sonora también jodidamente memorable. Un juego muy, pero que muy disfrutable y muy bueno a día de hoy. Aún así, definitivamente este juego no va a envejecer. Bueno, Bethesda tiene una curiosa forma de crear videojuegos. Fallout 3 es ya un juego muy viejo, pero a día de hoy se juega muy bien. Fallout New Vegas también. Y este Skyrim igual. Bueno, a pesar de que no tiene tantos años como otros videojuegos, aún así es un juego que ya tiene sus grandes añitos y aún así se juega de forma increíble. El detalle de los escenarios, el detalle de los personajes, de las boss fights, absolutamente todo es muy bonito. Definitivamente se nota el cariño que le ha metido Bethesda a este videojuego. Y obviamente es un juego ambicioso, porque quiere ser un juego muy grande, a una escala enfermísima, pero aún así, cumple. A mí me ha encantado este título, a mí de verdad me ha parecido increíble. Y es un juego que definitivamente recomiendo a día de hoy y a cualquier persona que quiera definitivamente probarlo. Un juego muy divertido, pero muy divertido. Y definitivamente me encantó. Espero lo disfruten también. Gente, espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias.